El Halcón destruyó al Bombillo Emelec comprometió muchísimo su permanencia en la Copa Sudamericana Lo que parecía una noche feliz para el equipo millonario terminó siendo de total desilusión Un partido que tuvo algunos matices en el desarrollo Los pocos minutos de ímpetu del Emelec le ayudaron a conseguir ponerse en ventaja con un precioso gol de Caraballi al minuto 5 Luego los azules entraron en total confusión perdiendo el control de los espacios y de la pelota ante un defensa injusticia que demostró mayor soltura y organización colectiva fortalecida por su talento individual Julio Bacari ganó el duelo táctico con el ingreso de Alanis, Prato y Escalante Los goles aparecieron al minuto 87 con Fernández y al 90 más 1 anotó Tocni Hernán Torres no tuvo una buena lectura del juego en la parte final del segundo tiempo donde los cambios en su mayoría disminuyeron las posibilidades del equipo azul de competir un poco mejor ¿Será que la llave está cerrada? Te leemos en los comentarios Recuerda darle like, compártelo con tus amigos Esto y más lo conversaremos en Diálogo Deportivo por Diblu 88.9 Síguenos en nuestras redes sociales presentes en pantalla